Hola, os enseño mi casa, mi clínica Derma4View. Esta es la recepción donde tenemos todos los productos de parafarmacia, por allí la parte más dermatológica y por aquí la parte de más antiedad, que sabéis que es uno de nuestros fuertes. Aquí tenemos la primera sala de espera, que bueno, es chiquitita, intentamos no acumular mucha gente junto en el mismo sitio. Luego tenemos este primer baño, que es un baño adaptado y que bueno, el papel de mariposas le escogí yo y me gusta mucho. Es verdad que está un poco simplón, pero me gusta. El almacén nos le enseña, no merece mucho la pena. Una cabina para las chicas, donde hacen muchos tratamientos de cabina. Mi despacho, que creo que le conocéis bastante, porque me veis mucho por aquí en los vídeos. Una sala de curas, donde hago muchos tratamientos. Yo creo que, bueno, ese cuadro le tenéis súper visto, ¿a que sí? Y ahora vamos a la otra parte de la clínica, que es la parte que abrimos un año después de inaugurar la clínica. Entonces, esta es la segunda sala de espera, intentamos separar a los pacientes para respetar vuestra intimidad. Esta es la segunda recepción, pues lo mismo, porque la parte económica y tal intentamos hacerla en esta zona más discreta, para que no estéis tan expuestos a la calle. Este es nuestro quirófano, que bueno, tiene una entrada, la verdad, que muy agradable para desestresar al entrar al quirófano. Y luego, bueno, pues tiene, ahora mismo tenemos metido mucho láser y mucho equipo. Sabéis que somos una clínica puntera en láser, que nos gusta mucho el láser, que es algo que aprendí en Instituto Médico Láser y me encanta. Este es el despacho 2, aquí pasan los otros doctores, bueno, compartimos los despachos, somos generosos. Y aquí hacemos cool sculpting, que para que, como tienen que estar un ratito largo haciéndose el tratamiento, pues que no estén agobiados en una sala muy pequeña. Y esta es nuestra sala mediespa, donde tenemos los tratamientos de más estética y, bueno, donde hacemos múltiples tratamientos de cabina y etc. Y nada, me queda enseñaros el baño chiquitín, que es muy mono, me apetece que le veáis, con un papel muy oscuro, pero muy acertado. Me parece súper elegante y nada, este es el segundo almacén, los almacenes no os los enseño porque no están muy allá para verlos. Así que nada, que espero que os haya gustado mi clínica y que vengáis por aquí a visitar la persona, que es lo que queremos. Chao.